Vamos a hablar de Susana Jiménez que en el día de ayer cumplió 70 años. ¿Qué me contás? Está espléndida Susana, una genia. Sin duda, mirala cómo está Susana Jiménez que festejó en el día de ayer finalmente en Punta del Este porque se decía que iba a festejar en Miami, pero no. Festejó en Punta del Este con sus íntimos, familiares y amigos. Un festejo sencillo y austero. Se va a quedar en Punta del Este hasta el 11 de febrero y después va a viajar finalmente a Miami. De ahora en más voy a cumplir 69 hasta que me muera. Eso es lo que dijo Susana. A partir de ahora aseguró su edad no cambia.